Bueno, un poquillo abundando en lo que hemos estado hablando ahora, esto es una cosa más pequeña, a veces planteamos los temas de la mejora de la estabilidad del agua pensando en grandes infraestructuras y hay un montón de cosillas que se pueden hacer de las casas de cada uno. No sé, podríamos hablar de buenas prácticas en el uso de barreras de la casa. El tema de los aceites usados de cocina, bueno, al final el aceite que desechamos es una materia que tiene un 88% de aceite, o sea que es bastante rico en aceite. Según datos de los que la gente se dedica a gestionar este tipo de aceites, el 99% se está utilizando para hacer, digamos, gustibles. Pues claro, eso es lo que ocurre cuando estos aceites, habitualmente cuando se desechan van por el regadero o por los baños, entonces hay dos vías. Como hemos hablado antes, hay una parte de partidos que no están recogidos, en esos casos el aceite directamente va a llevar a los cauces, y hay otra parte que sí que están recogidos por los sistemas de la sanidad. Pero claro, los sistemas de la sanidad no son como una castañeda, lo que entra ahí se transforma. Les voy a poner un ejemplo, hemos tenido un problemilla hace unos meses con un vertido de 2.000 litros de aceite vegetal, y a la curadora no se han llevado por el tanel, al final hay un montón de procesos, de emulsiones. Normalmente cuando entra este tipo de productos en la red, se forman bolas, se bloquean los bombeos, con lo cual se producen alivios. O sea, a través de la red también puede haber, mediante alivios, incorporaciones al cauce. Entonces, hicimos un estudio, en el ámbito nuestro ahí en Vizcaya, y vimos que, estimando, un 69% de los aceites no se está recogiendo. O sea, hemos visto que tiene 5.000 veces más cara el contaminante el aceite, que el agua residual urbana normal. Que un litro de aceite puede contaminar 40.000 litros de agua. Que del 69% este que no se recoge, la mayor parte es de origen urbano, de las casas. El 12% es de otro tipo de establecimientos. Hay dos vías para recoger la aceituna, es a través de los contenedores, que es grande, conocéis todos, que están en distintos puntos. Y otra es los para adentro de hostalería y demás, eso tiene otro. Pero ahí, la recogida es muy importante. Pero sin embargo, en las casas, en los 38% y en Vizcaya, eran casi 3 millones y medio de litros. Y así, les están derriendo a las redes. En los últimos costes, 0,46 euros por litro, pues está de curar un litro de la sección al curador. 1,6 millones de litros al año. De todos. Al final es un recurso, que se recoge, que genera puestos de trabajo, que se puede compartir en un, digamos, combustible. Entonces, hay un montón de margen de mejora. Y en este caso es algo que se puede hacer a más pequeñita escala, empezando con campañas de civilización, probablemente aumentando puntos de recogida. Lo que estuvimos hablando, la gente se dedica a recoger. Y en Vizcaya hay 500 puntos. Y nos comentaron que por la gente se meditaba unos 200. Y nos comentaron que por la gente se ha hecho un montón de cosas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se recoge más de los contenedores en la calle de las viviendas o en la recogida personalizada que tiene la hostelería? Se recoge más cantidad de las viviendas. Lo que pasa es que hay más, más, se produce más de las viviendas. Para lo que se produce en los grandes comedores colectivos, restauración, catering, hay prácticamente la totalidad que se recoge. Porque hay otros canales. Y está como más interiorizado. Como está más interiorizado que se tiene que recoger eso. En el tema de las viviendas, el 88% de lo que se está produciendo es recogiendo. Muy bien. Pues antes la he comentado. Lo único que cambiaría, igual más que la mejora para que se hiciera mejor, pues diría, acciones para la naturalización de las viviendas, ¿no? Pero lo he comentado ya desde ahí. ¿Por qué de acuerdo a la contestación? ¿De acuerdo a la contestación? Esto es mío, pero bueno, yo creo que ya está un poco de suplicada ya. Pero pues, bueno, yo al principio cuando me mandaste una vez me saqué un poco el tema más... Porque ha habido mucho cosas de la pasada y tal. Bueno, era un poco quizás el uso más industrial, porque convertirlo, bueno, yo creo que en el proyecto es un cambio de reforma, en la salvo, en el principio, ¿no? Y bueno, ahora ha convertido un poco esa zona, pues un poco como más de carácter más habitable, más lúdico, que bueno, también necesitamos quizás un poco más... Bueno, igual hasta la ventana, pues sí. Vale, pues adelante, entonces. Bueno, he sido un poco en lo mismo de antes. Lo que es que, bueno, en un principio era un poco planteado casi como todo junto y luego se separó. La historia es lo de siempre, que como no tenemos tiempo para hacer las cosas, buscamos productos y sistemas de limpieza, bien sea de la vivienda, de la industria o personales, pues no sé, pues, por decir una tontería, pues en vez de darte algo en el pelo o en la cara donde sea y esperar dos horas a que eso haga efecto, compramos el producto que te lo das y ya está. Por decir una tontería, pero para mí es importante. Antes los hombres o las mujeres se iban a afeitar. Para afeitarnos, pues había que ponerse un paño caliente en la cara, había que dase jabón con la brocha, había que esperar a que eso hiciera un poco efecto y luego ya te afeitabas. Ahora compramos la espuma, que es súper rápida. Plus, te la echas y eso ya blanda, prepara, hace, suaviza y tal. Y la mayoría, yo por lo menos no tengo ni idea de lo que hay dentro de esa espuma. Me lo explico, el jabón era jabón. Pero ¿qué hay ahí? Pues ahí puede haber un montón de cosas, por poner un ejemplo, que contamina más. Y eso nos vamos a todo tipo de limpiezas, a dejar cosas en remojo para que sea más fácil limpiar. No, no, echamos el blanqueante este o la historia esta, que blanquea más, que limpia más, que limpia más. O sea, el KH7, que esto es amarrado y tiene, pues eso, venía un poco por ahí, ¿no? Como siempre andamos corriendo para todo, que este es otro problema también para las contaminaciones. Porque la contaminación, si te he dicho, pues nada, venga, esto es bien más rápido y ya lo haremos. Pero un poco por ahí. Yo quería decir, perdón, pero no sé si a ti me han quitado de pasajes, de Pablo. Sí, a ti me han quitado de la cosa, de Pablo. Sí, pero yo creo que es importante avanzar y mejorar en la integración medioambiental de los puertos. Sí, pero un puerto industrial no tiene por qué ser tan agresivo como lo son hasta ahora. Claro, hay muchísimos ejemplos donde se han transformado esos puertos y donde hace falta más infraestructuras grises y que soporte lo que sea, perfecto. Pero dentro de un puerto hay muchos sectores que también se pueden analizar y analizar, ¿no? Había una manera de todo la ganancia a la de los grupos. ¿Y que hay política no te llega? Bueno, pues yo creo que es importante transformar, regenerar el puerto de pasajes en este caso para que el impacto sea menor. ¿Nos parece de oportuna introducir a un rey ideas sobre el puerto? Si ya estuviéramos hablando del puerto de vigor, por ejemplo, que podríamos hablar, entendería toda esta postura, pero el puerto de pasajes en concreto ya no tiene la térmica que tenía. O sea, creo que está en esa línea. Entonces, poner como ejemplo concreto el puerto de pasajes no me parece... Yo creo que lo que hemos... Por eso habría que eliminar la referencia del concreto de pasajes. Si se hablara como de puertos en general lo podría haber, pero que casualidad justo este de pasajes es un puerto que lleva los últimos años, por unas o por otras, que no está en regresión. Entonces, todo lo que la industria pesada, que luego sigue teniendo, de pasajes ya no tiene ninguna fábrica dentro del puerto. La zona de la Herrera ya está en vías de... ya está el plan estratégico en marcha de regenerar, mejorar. Una parte se ha cedido al ayuntamiento. La parte de donde estaba la térmica se va a poner un videgorri. Yo, o sea, yo creo que lo conozco desde dentro. Si estaríamos hablando de otra cosa, si hace cinco años hubiera plantado el puerto exterior. Porque estuviéramos hablando de afección a Heisquivel y de tal. Pero como eso no está pasando, actualmente yo creo que me parece un poco... O sea, creo que justo eso, que apareciera el ejemplo de pasajes ahí. Yo entiendo tu idea. Y no cabe la idea en la 14. Yo creo que al final no estamos hablando de acciones para la naturalización de la ribera, sea en el río, del mar, de... ¿no? Sí, pero al final la vida, que también incluye, es que ha habido en los espacios de mar, río, ser más habitables. O sea, en el río, por ejemplo, aquí en San Sebastián, la asistencia de tanto recuerdo, sería la espalda hace tiempo, ¿no? Que bueno, ahí está ahí navegando por un tema... ¿Cómo lo veis? Esto entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, habría una propuesta que sería hacerla como fusionada con la 14, no sé si cambiándole o no. Aciones para la integración de las riberas y... Ya sé que yo no puedo hablar, pero propongo. Es para la naturalización de la integración de las riberas y zonas delgadas. Sí, yo creo que también iría más por ahí. Y no sería solo el puerto. ¿Otos? 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 Sí, sí, claro. ¿Cómo? ¿No lo vale bien todo? ¿No? O sea, que no hacemos una nueva, sino una nueva. ¿Vamos a la tratoche? ¿Qué es lo que sería yo superior? ¿Y volamos así? Muy bien. La 16 también vamos a focar a lo que nos va a hacer, ¿no? ¿La 17? La 17 soy yo la autora, pero he apuntado que es similar a la 3, a la número 3. No sé, no tiene sentido. A la número 3. Sí. ¿Tú propones que la eliminemos o que la...? Yo la eliminaría porque al final... ¿Propones alguna notificación en la 3? ¿O alguna nueva idea? No. ¿Eras ideas? Ahora les tiene que salir alguna, ¿eh? ¿Y los que quedan? Yo sobre esto estoy de acuerdo con ella, con lo que dice Cristina, la idea general de eso es la minimización de vertidos a lo que nosotros llamamos el dominio público, o sea, el río o el mar, y darle una solución adecuada que si son aguas fecales, pues tienen que ir a un sistema adecuado, ¿no? ¿Qué es? O sea, es que al final la idea yo creo que está... es esa. Muy bien. Entonces la siguiente, que es la de 18, ¿de quién era? Bien, esto va... esto sería implantable en las depuradoras urbanas, en algunas de ellas, no en todas. Entonces, el compuesto valioso al que me refiero en este caso sería el fósforo. Entonces, el fósforo si se vierte a mar, al río, a lagos, donde sea, surgen problemas de deutrofización, entonces hay que eliminarlos, ya sea por procesos biológicos, químicos o como sea, entonces cuando se limita por procesos biológicos en las depuradoras, el fósforo está dando vueltas a la depuradora y se saca y se extrae de la depuradora utilizando coagulantes y luego se van a formar cambios por eso. Y el coagulante quedaría en el agua pues como residuos. Una de las opciones sería, en vez de utilizar el coagulante, utilizar, extraer ese fósforo utilizando el amón y el magnesio también, pues como, pero algo como estructura, que es un compuesto que se forma en algunas ocasiones a las depuradoras de forma natural. Y eso es un fertilizante. Entonces sería hacer el fósforo, que es un contaminante, hacerlo un compuesto que se puede recuperar y luego se puede utilizar en la... como fertilizante. Entonces sería para mejorar los procesos de curación. ¿Con la redacción de esta nueva de que acaba de hacer? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Preguntas? ¿Pueden ser propuestas más que preguntas? Propuestas ahora vamos a tomar este y vamos a hacer propuestas. Esta es la última de las que teníamos. Y esa era la mía, que también la he comentado desde el principio, que la minimización de la contaminación y la cantidad de agua, pues están íntimamente ligadas, ¿no? Un río con muy poco caudal, con muy poco aporte de carga contaminante, está muy contaminado y un río que tiene un caudal mínimo, un caudal suficiente, pues admite lo que inevitablemente le va a llegar de nuestra actividad a pesar, incluso si lo tratamos bien y si lo depuramos convenientemente. Entonces, actuar en la calidad del agua, en esos caudales ecológicos, en esos caudales mínimos, es fundamental para conseguir el objetivo. No, como mecanismo para disminuir la contaminación del agua. Es decir, si en un tramo de río tenemos una depuradora que gestiona muy bien o trata muy bien las aguas y vierte una carga de contaminante muy baja, pero el río va muy bajo y prácticamente lo que fluye va muy bajo, porque ha habido, si va muy bajo porque naturalmente tiene que ir así, porque hay una situación de sequía, es inevitable. Pero si va muy bajo porque aguas arriba ha habido detracciones porque se está usando el agua, no se están dejando caudales ecológicos y solo circula el agua del vertido de la depuradora, pues es muy difícil que tenga una calidad suficientemente buena. O sea, cómo se trate el conjunto de la cuenca y de los caudales ecológicos que se van dejando en los distintos usos que se hacen a lo largo del curso es fundamental para eso. Entonces, con esto hemos visto todas las que teníamos ya paranteadas, entonces ahora serían, Alex... No, igual, pero no sé si usted va a decir eso, pero te va a añadir una nueva. Sí, sí, sí. En realidad una nueva y si parece que también incluso, si se ve que algunas están muy repetidas y que son idénticas, si hayas visto algunas dos que son tal, estas las podemos también fusionar. Sí, sí. 10 minutos, 5, 10 minutos para esto tenemos. Yo no sé si fusionar, pero creo que la de los caudales mínimos no se fusionan, pero están relacionadas con todas las que hemos dicho antes de reutilizar el agua, ¿no? Al final, reutilizar el agua lo que lleva como consecuencia es que va a haber menos detracciones y que por lo tanto va a haber más caudales, o sea, no se fusionan, pero están agrupadas. Sí, 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 sí. Esa labor la que tenemos que hacer luego, que es la de relacionar y jerarquizar y tal, pero ahora nos interesaría. Y por si lo haciéndolo, lo hemos hecho en un caso, o sea, que se ve que son prácticamente lo mismo, entonces ya fusionamos lo que es la formulación de la idea. Pero como si son dos ideas distintas, la de las trataremos. Ideas nuevas, ¿verdad? Sí, yo decía, estaba relacionado un poco yo creo con el caudal ecológico y también con el tema que planteaba Cristina. Yo luego cuando leí lo de las barreras, tal, de contaminación, que a veces hacen de barrera y tal, me ha venido a la mente también que hoy en día hay muchos ríos, todavía quedan en la parte baja sobre todo, muchos saltos de agua, muchas presas que antiguamente igual se utilizaban pangolinos, cosas que hoy en día están en desuso y que siguen estando ahí y a veces sirven de retener, se va acumulando ahí la porquería y hasta que no viene una riada grande, un episodio de lluvias fuertes, eso no va de golpe, o sea, en vez de, eso produce un vertido más grande de porquería que estaba acumulada en el río. Y por otro lado también creo en el proceso biológico del propio río, todos sabemos creo que impiden el salto de peces para que se recoblen los aguas arriba. Entonces, cuando leí la propuesta de Cristina me vino a la mente y bueno, no sé si un poco se podría meter con la de, que habíamos estado haciendo antes, la de desorganizar los ríos, naturalizarlos y tal, yo creo que se podría, o sea, la que quería más que como una nueva quizá, era una idea que quería añadir que antes se me había dado. Pero es una idea decente, podemos, luego, vamos a ir a panglas y entonces podemos ponerla como una idea de interacción. Sí. ¿Quieres saber algo más en esas? Sí, no sé, te pongo bien. ¿De esas porciones de ese tipo? Sí, sí, pues esto es lo que se llama en el árbol permeabilización, ¿no?, del cauce, o sea, hacerlo permeable a la, a la, a la, a la circulación de los, eh, te pongo de eliminación, no maldizaría, porque yo luego voy a dar caña con eso, este, sí, porque yo, hasta cierto, claro, desde mi ignorancia, hasta cierto punto estoy en contra de, de la, de la, de eliminación de esas presas que más, que bueno. Yo, como, como concepto general, ya digo, lo que sí es un objetivo de la, de, de la política de aguas, digamos, de las perspectivas es, es permeabilizar los ríos para que la fauna episticolar pueda, pueda navegarlos de arriba a abajo. Bueno, permeabilizar, hay distintas formas de hacer, una es, eh, derribar presas, que a nosotros nos gusta, porque es una naturalización mayor, y es una buena medida a nuestro punto, a nuestra forma de ver, pero otras veces puede ser, eh, creando rampas, eh, bueno, hay, hay distintas maneras, el objetivo principal es la permeabilización, y luego otro objetivo es la máxima naturalización, ¿no?, o sea, son dos iguales. ¿Alguna propuesta más? Bueno, reducir, reducir, reducir consumo, reciclar, reciclar, reducir consumo, reciclar, reducir consumo, reciclar, reducir, 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 reducir. Es de la seguida de recuperación. Esta es, a ver, ¿qué opináis? Es... Esto para mí sería más el colofón, al final, todo esto nos va a llevar, nos debería de llevar alli. ¿La incluimos como nueva idea o no, o esta... Quien se��ore que la incluyamos... ¿Alguna más? ¿Alguna idea más? Yo una muy descabellada pero es un buen planteamiento para luego estudiar o sea, nosotros estamos trabajando en la seda, se trabaja y se está muy conscienciado desde el punto de vista de la defilación, estamos hablando de la reutilización, el mayor volumen de agua se puede generar, un agua ya con cierto tratamiento viene de una edad, por los decretos de agua existentes no se puede utilizar como abastecimiento de agua de consumo, para el tema agrícola sí que existe una serie de controles de parámetros para dar una calidad adecuada y para utilizar algunos sistemas de regadío, pero con tratamientos perciarios que se están desarrollando y poquita cosa más con controles, que podría ser una solución no sólo para hacer la carácter adecuada sino también como en zonas de sequía, en zonas de periodos de estiáceis importantes para poder tratar ya sabiendo, sabiendo lo que esto puede conllevar, eh, abastecimiento para el tratamiento de una etapa, un modo aportable. Parece muy descabellado porque viene un agua negra, todo lo queremos reutilizar en otros ámbitos, sobre curar, pero eso está encauzado, o sea, el problema muchas veces de la reutilización es el transporte, de llevarlo a través de lo que cogemos o tratamos hasta donde tenemos que volver a reabastecer es un problema grave, yo dejo caer algo que no está permitido, pero, o sea, ¿qué calidad tienen ya esas aguas o cuán de lejos están esas aguas para poder utilizarlas como abastecimiento? ¿Conseguir que la sedar se mire en agua total? Eh, yo esto ya es muy descabellado y probablemente habré que hacer una especie de plantas pilotos. En Israel son, en tema de agua, one, number one, entiendo que ellos pueden hacerlo, también dependerá un poco de los recursos hídricos que ellos tienen, pero yo una vez que hemos hecho algunos estudios, algunos estudios que hemos realizado con aguas, en concreto, de una de los socios de la Olicaya, después de un tratamiento terciario, eh, ¿qué diferencia hay con un agua de recogida con las condiciones que sean en un espacio? Hay algunos parámetros totalmente diferentes, pero ¿cuánto nos faltaría ya, después de todo el tratamiento, desde el punto de vista económico, de adaptación de esas aguas, eh, como, como entrada, o posible reforzo de entrada, eh, de... ¿es entendido la idea? Sí, sí. ¿Esta idea dentro de esta? No, pero yo como, como idea, eh, que es buena, creo que esa idea está muy condicionada por la cantidad de agua que dispongas en un sitio, yo creo que es un, en nuestro entorno, sí. Hoy en día, eh, es, es muy difícil que se dé, porque normalmente, eh, desde el último periodo de sequía que fue ya por el Severa, que fue por el 91, o así, hemos tenido agua que cae por gravedad, que cuesta cero. Eh, hemos hablado mucho aquí de reutilización, me imagino que luego abundaremos en el tema, pero los proyectos de reutilización aquí no terminan de cuajar, muchos de ellos, hay alguno que hace el consorcio, por ejemplo, reutilizar sus aguas de Galindo, consorcio de Bilbao, tal, hay algunos proyectos que ya están en marcha, pero en realidad no, no es, eh, no terminan saliendo, porque económicamente es más caro coger un agua, eh, sube reutilizada, que coger la que te viene directamente por gravedad, ¿no? Entonces, eh, la cantidad de agua para un tema así, que en sitios de escasez, me parece un proyecto fundamental, yo creo que es, es la clave, ¿no? Ahora, como idea, en lo que es el proceso que aquí está pasando. Yo te lo decía, de enfocar también aquí en la comunidad de Foto Nueva Vasca, que creo que gracias a ellos tenemos bastantes sobrados, pero es un poco de concepto, a nivel de países, de ya de... A nivel mundial. A nivel mundial. De tanto, donde hay escasez, donde, o desde también es donde generamos una mayor carga contaminante. Bueno, es como idea, eh, de planteamiento de, 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 de batir. Sí, es que, es que, es que, es que... Sí, está ahí dentro de la reutilización. Y por eso consiste en esto, eh, que tenemos que hacer también algunas ideas de las comisionarias. ¿Está mal escrito? ¿Reutilizar? Sí, ha escrito a reutilizar. Esto entra dentro del ámbito de la reutilización de las habas, en cualquier ámbito, en cualquier momento, no puedo reutilizar. Lo que pasa que aquí ya estaría muy encauzado. Y se salvarían algunos de los posibles... Si, señor, los posibilitos fuera de los hospitales, también, eh. No, ya sé que nos tenemos a... A beber el agua de la ciudad. Sí, el agua, el mejor del agua. Pero sería... ¿Pero sería como la... ¿Una oportunidad? ¿Una oportunidad donde terminamos este proceso? Para el abastecimiento. Para el abastecimiento de la EJAP. ¿Alguna idea más de los sorbidos? Eh, yo quería haberlo leído por ahí, pero... ¿A verlo? ¿Pero sería así? ¿Pero el abastecimiento de la EJAP? ¿Pero el abastecimiento de la EJAP? De una de las... EJAP. Como agua bruta de la EJAP. No, EJAP. 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 El abastecimiento de la EJAP. El abastecimiento de la EJAP. El abastecimiento. Para diluir el origen. Transportar residuos. Y después gastarnos un montón de hidro. Para volver a extraer del agua lo que hemos diluido allí. O sea, que seguir tirando y listra el agua. Para mover todo, yo creo que habrá que replanteárselo. Después, ese desprecio casi por reciclar o utilizar el agua en el País Vasco, por ese concepto, es cierto, de abundancia, las cosas están cambiando y van a cambiar, por eso que también es importante. ¿La idea sería entonces? Bueno, pues es el avanzar en otro tipo de sistemas. Promover el uso de inodoro secoso. Sí, 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 hemos reconciliado un poco la función y el uso del agua como producto para mover la transporta porquería. Bueno, pues entonces, ¿de acuerdo? Yo creo que... Sí, bueno, acá. Hemos cubierto, si ve la etapa, personalmente bien, los buenos observadores ahora, si quieren hacernos sugerirnos ideas en el disco, también. Tenemos ahora 25 minutos, vamos a poner, ¿no?, para que a las 11 y 5, nos parece, volvemos para la agrupación de ideas, que hayan un poco las discapitadas con más detalle. Gracias. 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 Gracias.